Yo sé que no nos vemos de hace rato, pero sigo queriendo Buscarte que no sale de mi mente, más yo no estoy mintiendo Lo sé, fui yo el culpable que lo nuestro no durará más tiempo Pero yo te aseguro que por ti lo mismo sigo sintiendo Y ahora me la paso, buscando en otro cuerpo lo que ella sentía en tus brazos La verdad es que te sueño encima de mí, pero no hay caso Porque si me despierto ya tú no estás en mis brazos, déjate en pedazos Y ahora me la paso, buscando en otro cuerpo lo que ella sentía en tus brazos La verdad es que te sueño encima de mí, pero no hay caso Porque si me despierto ya tú no estás en mis brazos, déjate en pedazos Y ahora estoy borracho, buscándote entre copas y borracho Amanecí con otra en el despacho Pero esa no eres tú, yo la rechazo, ya solo son reemplazos Y ahora estoy borracho, buscándote entre copas y borracho Amanecí con otra en el despacho Pero esa no eres tú, yo la rechazo, ya solo son reemplazos Estoy borracho buscando maneras pa' poder tenerte Pidiéndole a mí Dios la buena suerte Que un día me despierte y te tenga a ti de frente Y yo te juro todo será diferente Un paso pa'lante, un paso pa' atrás A ver si nos encontramos porque no sé dónde está Y es que no sé dónde está Pero te voy a encontrar Por ti voy hasta la luna y llego hasta el fondo Y ahora estoy borracho Buscándote entre copas y borracho Amanecí con otra en el despacho Pero esa no eres tú, yo la rechazo, ya solo son reemplazos Y ahora estoy borracho Buscándote entre copas y borracho Yo sé que te fallé, no lo rechazo Pero tú dame un chance y yo repaso pa' ganar este caso Yo sé que me olvidamos de ese rato Pero sigo queriendo Yes, si él Buscándote que me sale de mi mente Ma' ya me está mintiendo Dímelo, Andy Y yo escúchale que lo nuestro no durará más tiempo Pero yo te aseguro que por ti lo mismo sigo sintiendo Y yo escúchale que lo nuestro no durará más tiempo Toca de que ночes los días F Sí Chau Y yo escúchale que lo nuestro tengas